Con lo frágil que fue ayer, como trozos de papel, puedes verlo soy mujer Con tus labios y tu voz, siento que me hago mayor De joven al temor Y es sin ti que hoy espero Y en minutos antes de no, si pienso que no estás Se fue la niña que jugaba entre muñecas Se fue para no volver jamás Se fue la niña que dormía en las estrellas Se fue y ahora ya no hay más atrás Hoy los cuentos no me van, ni las hadas de cristal Solo busco la verdad Junto a ti haré sueño Con un cielo sin infierno Y no quiero despertar Se fue la niña que jugaba entre muñecas Se fue para no volver jamás Se fue y ahora ya no hay más atrás Se fue y ahora ya no hay más atrás Se fue y ahora ya no hay más atrás Con lo frágil que fue ayer Hoy lo siento, soy mujer Hoy lo siento, soy mujer Hoy lo siento, soy mujer Hoy lo siento, soy mujer